Te pedimos que en los siguientes días te quedes en casa, porque en Jalisco estamos tomando las medidas necesarias para prevenir más contagios por el COVID-19. Pero necesitamos de ti. No salgas, a menos que sea necesario. Este es un momento crucial para que el virus no se propague y es una prueba para demostrar la unión y responsabilidad de los jaliscienses. Juntos, podemos ganar esta batalla. Si tienes la posibilidad, quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno de Jalisco.